Nosotros vemos como los elegidos de Dios se separan de Dios y son castigados. Entonces, elección nueve de diez veces no conlleva a la salvación. Puede una persona estar predestinado y perderse. Nosotros entendemos que si nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el pueblo israelita fue escogido, fue predestinado a ser la herencia de Yahvé, a ser el pueblo la niña de los ojos de Yahvé. Y la mayoría de las veces que encontramos en el Antiguo Testamento el comportamiento del pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta que estaban sumidos en perdición. Nosotros vemos cuando los asirios invaden Israel y cuando los babilonios terminan invadiendo Judea. Nosotros vemos como los elegidos de Dios se separan de Dios y son castigados. Entonces, elección nueve de diez veces no conlleva a la salvación. Tú puedes ser elegido y una vez más Dios no puede violar su propia naturaleza y Él nos ha dado a nosotros como reflectores hechos a su imagen y semejanza la capacidad de libertad personal o voluntad propia. Entonces, como dices tú, ¿puede una persona estar predestinado y perderse? Todo está en qué quieres decir tú con predestinación. Obviamente se puede utilizar la palabra predestinado donde no importa lo que tú hagas, siempre vas a ser salvo. O puede estar la palabra predestinación utilizada de una manera diferente donde tú entras en el conocimiento del Señor y te rindes a los pies de Dios. Pero acordémonos, acordémonos que el concepto de fe manejado acá bíblicamente, viéndolo común en el sentido de un concepto colectivo del Antiguo y el Nuevo Testamento, el concepto de fe bíblico sería una creencia fielmente constante. No hay nada que tú puedas hacer moralmente para ganar la perfección moral y ser salvo. No hay nada que tú puedas hacer inmoralmente para perder tu salvación. Pero eso no quiere decir que si tú dejas de lado esa creencia fielmente constante, no vayas a alejarte de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!